Bueno, yo con el grupo estoy encantado, hay un feeling extraordinario y bueno, pues siempre como dije en la rueda de prensa de la pasada semana, siempre que hablan bien de uno, pues tremendamente agradecido, pero aquí somos todos y la verdad que se está trabajando muy bien, más allá de los resultados, que sean mejores, peores, nos quedamos con lo que ha sido el último partido, una victoria con muchas cosas positivas, creo que se va normalizando un poquito todo y la verdad que con el grupo estoy encantado y muy agradecido sobre todo del compromiso que están demostrando. El otro día, por ejemplo, en un partido complicado, afrontaron el encuentro con una seriedad bárbara desde el minuto uno y bueno, la verdad que veo muchas cosas positivas en el grupo.